de esta semana. ¿Cómo estás, Víctor? Bienvenido al estudio de Sin Línea. ¿Qué tal, Olivia? Buenas noches. Bueno, a partir o a raíz de lo que hemos visto en las últimas semanas, de estos incidentes de inseguridad que se han dado en la Ciudad de México, particularmente lo que vimos en la UNAM. El tema ha estado ahí en el centro de la discusión pública y por eso hicimos, corrimos a través de GLAC, del algoritmo de GLAC Consulting, algunas calificaciones de la ciudad que nos están demostrando, nos están mostrando datos interesantes. Vamos a ver precisamente primero, ya sabes, este es el mapa, lo hemos platicado en otras ocasiones, que nos dice cómo se encuentran las distintas entidades del país en materia de seguridad, básicamente de bienestar humano, básicamente. Como puedes ver, hay algunos estados que tienen buenas calificaciones y la Ciudad de México no es la excepción, se encuentra en el lugar 9, es decir, mucho más positivo que lo que sería Guerrero, Oaxaca, otros estados como Chiapas, en donde hay una situación mucho más complicada. Pero si nos metemos a detalle, ahí encontramos datos muy interesantes. Este cubo dinámico, ya lo hemos platicado en el pasado, lo que hace es mostrarnos las fortalezas y debilidades de la Ciudad de México o de una entidad analizada. Lo que vemos es que la Ciudad de México tiene buenas calificaciones, particularmente por lo económico y financiero, aquí lo podemos ver, es decir, es la capital del país, la capital económica, la capital financiera, es en donde más inversión extranjera directa está llegando y eso hace que tenga buenas calificaciones. Pero si nos vamos a lo político-social y a la seguridad y justicia, calificaciones en color rojo. ¿Qué quiere decir esto, Olivia? Que algo se está haciendo mal en el rubro político-social y de seguridad y justicia. Y particularmente vamos a detallarlo, porque la suspensión de actividades de la comisión encargada de la reconstrucción tras el terremoto, esto lo vimos, fue un incidente, fue un escándalo que hemos visto en las últimas semanas, baja la calificación de la Ciudad de México. Recordemos que el índice GLAC se alimenta a través de este algoritmo muy poderoso que analiza más de mil indicadores y es lo que nos da qué tan fuerte o qué tan bien se están haciendo las cosas en un estado o qué tan mal. Bien, lo de la suspensión de la comisión pegó. Pegó también el secuestro exprés del periodista Mario Cañas y eso nos llevó a que el peor desempeño de la Ciudad de México estuvo asociado a temas políticos-sociales y de seguridad y justicia. Ahora bien, platicábamos del tema de Ciudad Universitaria, de lo que ha pasado en materia de seguridad pública en las últimas semanas. Es el tema, lo que vimos hace unos días, cuando se da este enfrentamiento armado al interior de CEU. Estas son las primeras semanas del año y esta es la calificación que tenemos por parte del GLAC. Como puedes ver, cuando estás en el nivel 1, ya lo hemos platicado también en el pasado, quiere decir que el estado se encuentra en una situación de seguridad y estabilidad social. Vemos cómo va la gráfica, algunas subidas, algunas bajadas y después llega el incidente de CEU. Esto llevó a que se desplomara la calificación de la Ciudad de México. Es un impacto que se mide también a través de redes sociales y de menciones en medios de comunicación. Es decir, el golpe de lo que ocurrió en CEU fue muy fuerte en la Ciudad de México. Si no tuviera calificaciones tan buenas en materia de empleo, inversiones extranjeras directas, economía, el impacto hubiera sido más grave y lo hubiera mandado hasta el fondo. Ahora bien, un tema interesante. Este círculo dinámico lo que hace es decirnos qué tan bien o qué tan mal haces las cosas. Entre más cerca te encuentres del centro, quiere decir que estás haciendo las cosas mejor. Entre más lejos, la estás haciendo peor. ¿Qué pasa? Tenemos que la Ciudad de México tiene algunos picos por encima de la media nacional, particularmente el homicidio doloso. Y vámonos a este es el tema. Es el tema clave, Olivia. Droga al menudeo. Ahí es donde se encuentra la clave. Hizo GLAC un análisis muy interesante. Cruzó las variables de deserción escolar a nivel licenciatura con narcomenudeo, particularmente detenciones, decomisos, abatimientos, enfrentamientos. ¿Y qué es lo que encontró GLAC? Entre mayor deserción de nivel licenciatura haya, más soldados de API para las organizaciones del crimen organizado, es decir, para los narcomenudistas. Es decir, entre más personas dejan la escuela, tienes más narcomenudistas en la calle. Ahí es donde la Ciudad de México tiene una situación muy grave. Como puedes ver, el índice lo que nos está diciendo es que la Ciudad de México se encuentra en la tabla final. Es uno de los estados con mayor deserción de licenciatura y con mayor problema de narcomenudeo. Solo están peor que la Ciudad de México en esta materia, Colima, Zacatecas, Tabasco, Campeche, Puebla, Sonora y Baja California Sur. Importante destacar, Colima y Baja California Sur, Puebla además, estados que enfrentan una situación de violencia muy grave, muy muy grave, pertienes a la Ciudad de México solo por encima de ellos. Es decir, se encuentra, y esa es la hipótesis que nos plantea el día de hoy el índice GLAC, si no tienes atención a tu población que se encuentra estudiando en la universidad. Si se vuelven ninis, algunos pueden terminar cayendo en las garras o vamos a decirlo directamente como carne de cañón para las organizaciones criminales. Así que parte de los hallazgos que tenemos esta semana en el índice GLAC, Olivia, información que deja mucho que pensar. Pues muy interesante, Víctor, lo que nos comenta sobre todo de la Ciudad de México, el tema del narcomenudeo, el tema del impacto que tuvo esta balacera en la UNAM. Muchas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches.